Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta y esta vez para un tema muy interesante y no es otro que el D. Hacer la pregunta en el momento adecuado cuando el cliente se ha presentado a tu establecimiento y viene con el cuento de que ya encontró el producto en otro establecimiento, en otro comercio por mejor precio, con mejores features, características, opciones, pero que sin embargo todavía no ha comprado. En ese momento tú tienes que preguntarle a boca de jarro la siguiente pregunta, tienes que formularle esta pregunta, ¿y por qué no compraste? ¿Qué te impide? ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué haces acá? De una manera, por supuesto, muy diplomática, para llevarlo a la siguiente afirmación, vas a llevarlo fase por fase a la siguiente afirmación. Le empiezas a hacer preguntas cortitas, ¿por qué no compraste? ¿pasó algo? No te gustó el vendedor, no te gustó el establecimiento, te trataron mal, de repente no encontraste el color que buscabas, de repente alguna de las opciones del producto que estás buscando no venía con el producto o cosas por el estilo. El cliente te está diciendo que ya encontró el producto, que ya encontró el mejor precio, pero que sin embargo todavía no ha comprado. Entonces, cuando te hace esa afirmación, tú lo vas a ir llevando a una fase en la cual le vas a volver a hacer otro tipo de pregunta a boca de jarro, pero esta vez va a ser la siguiente. Es simplemente una afirmación que te viene en una pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la afirmación que vas a hacer tú como vendedor? Va a ser la siguiente. Suponiendo que se llamara Lucas, Esteban, José, Ricardo, Francisco, cualquiera de esos nombres, Juan, si se quiere, Juan, te hago una pregunta, no has comprado todavía, ¿sabes qué? Mira, yo soy un vendedor de ética, de moral, de principios, yo soy una persona que me pongo en los zapatos del cliente y a mí me parece, en lo particular, es mi punto de vista y yo pienso que vas a estar de acuerdo conmigo, mira cómo vas organizando toda esta fraseología, ¿ok? Y la verdad, yo pienso que tendrías que comprar el producto en el otro establecimiento, ¿ok? Lo que estás haciendo es, le estás entregando toda la pelota, se la estás dejando frente al arco, sin arquero o el arquero vencido para que simplemente patee y caiga y pise el palito, ¿ok? Básicamente, eso es lo que estás haciendo. Hey, Juan, yo pienso que mejor le compras a la competencia, yo pienso que es tu mejor opción, yo pienso que te han ofrecido un buen precio, un buen servicio y me parece que mal harías en seguir negociando, dialogando, conversando con nosotros porque, en realidad, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de que pierdas o ganes tiempo, sino que, en realidad, ya tendrías que hacer la operación, ¿ok? Finiquitar esta transacción. El cliente, en ese momento, queda impactado porque tú estás resignando de la venta del producto y no lo puede creer. Ve en ti una persona noble, ¿ok? De buenos sentimientos, de principios, como ya lo dije, de moral, ¿ok? De buena ética y en ese momento se quiebra. El cliente se quiebra completamente porque lo has, de alguna manera, despojado, ¿ok? De esa actitud de la que venía premunido con la que quería sacarte, finalmente, un mejor precio, ¿ok? La presencia de ese cliente frente a ti, dando cuenta de haber encontrado el mismo producto o servicio en otro establecimiento a mejor precio, no es otra, no obedece a otra razón a la cual, a la que, de sacarte a ti un mejor precio, ¿ok? De modo que, una vez que tú le sugieres que compre en el otro lado, el cliente se derrumba, el cliente derrumbado, es un cliente sensible y que necesita tomar una decisión, ya no impulsiva, sino una decisión medular cerebral, ¿ok? En ese momento, lo más probable es que el cliente te diga, ¿sabes qué? Me parece que me has tratado muy bien, me siento muy cómodo contigo, y ahí te va a revelar la verdad. Te voy a comprar a ti, porque, claro, no se quiere tirar al piso, porque además tu producto trae tal y tal característica y además me encanta el servicio y la sinceridad, ¿ok? con la que ustedes trabajan. Esa es la forma de tirar abajo a un cliente que te dice que ya encontró el producto en otro establecimiento. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchas gracias por el éxito del canal, recomiendenlo, por favor, háganme shares, háganme referrals, háganme todo eso y no se olviden del mini NBA que está buenísimo, lo están comprando bastante. Chau, chau, ya regreso en el próximo episodio. Adiós, chau, chau.